La Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California asegura que ya se atiende el derrame de aguas negras que desemboca al mar a la altura de Baja Malibú. La CESP ya fue con pastillas de cloro, ya lo atendió, ya lo trató. Explicó que parte de la causa de dicho derrame se debió a un taponamiento de arena que sufrió la planta tratadora del fraccionamiento San Marino. Pero el otro problema continuará ya que la fraccionadora de Baja Malibú jamás le construyó a los residentes una planta tratadora de aguas residuales. Lo que provoca que los desechos lleguen al mar. Y los vecinos tienen que reunirse, agruparse, para construir su planta tratamiento con las especificaciones de la CESP para que el agua que se emita morada cumpla con los reglamentos que marca la Secretaría de Protección al Ambiente. Lo que se tomó ya la medida es reactivar una mesa técnica en donde participa con agua la Secretaría, el Ayuntamiento, la CESP y entre todos determinan acciones. En este caso, el fraccionamiento, los vecinos son los que tienen que reaccionar. ¿A quién multamos si no hay fraccionador? El subsecretario aseguró que no existe un impacto ambiental considerable por este derrame. Pero la recomendación es que mientras no se ha solucionado este problema que denunció la organización ambientalista Costa Salvaje, es preferible que los visitantes opten por otra zona de la playa. La CESP va a estar vigilando que la descarga que vaya, vaya lo más limpia posible, con paliativos de cloros y sustancias químicas para evitar. Y lo de Baja Malibu ya quedó resuelto, se destapó la arena, lo de San Marino, y ya sale normal. En Tijuana, Alberto Elenes, UTV, Uniradio Informa.